Ahora sí, muy buenas noches. Qué bueno que se conectan todos por acá. Me da muchísimo gusto que estén en esta reunión, en una reunión de negocios, donde vamos a aprender o a conocer perfectamente cuáles son las herramientas que nos proporciona Greenway para nuestro negocio. Entonces, vamos a comenzar. Ya saben que al final pueden hacer preguntas, pueden levantar su mano, pueden abrir el micrófono como ustedes gusten. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Los apoyamos para resolverlos. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es Greenway? Esta es una marca que está trabajando mucho en una responsabilidad ecológica y quiere que de alguna manera se haga una conciencia específica sobre el medio ambiente. Dejando atrás esa parte del negocio, sí es importante el mejoramiento de nuestro planeta, el cuidar el agua, el no tirar basura, muchas cosas que vamos creando ahí como una conciencia perfecta, poniendo un granito de arena para cuidar nuestro planeta. Entonces, ese es el enfoque general que quiere dar Greenway a todas nuestras personas asociadas y nuestras personas clientes o las personas que utilicen nuestros productos. Entonces, mejorar la calidad de vida creando y comercializando productos ecológicos. Unimos a millones de personas con un solo objetivo que es cuidar y limpiar el planeta. De esto, pues obviamente va de la mano un negocio donde podemos tener una alta ganancia dependiendo cómo lo trabajemos y con un enfoque 100% ecológico con productos de alta calidad, con activos naturales. Y entonces es como un todo. Es un ciclo donde tenemos una marca con productos buenos, con productos ecológicos, que cuidamos al medio ambiente, que ganamos dinero. Y entonces ese círculo se cierra completamente para darnos un excelente resultado. Ahora, ¿quiénes están a la cabeza de esta empresa, de este negocio? Son tres personas que son como los cerebros especiales de este negocio. Denme un momentito, estoy agregan unas personas que están. Perdón, entonces estas tres personas son el cerebro directamente de la empresa. Número uno, tenemos a nuestro presidente, Leonid Morgunov, que es la cabeza principal del negocio Greenway. Y de ahí tenemos dos vicepresidentes, la señora Sabrodina Ina y Dani Laroc, que son los vicepresidentes de la empresa. En conjunto, ellos trabajan para crear estrategias, nuevos productos, nuevas localizaciones y nuevas aperturas de nuevos países. Entonces, en fin, ellos están llevando a cabo todo lo que es la parte del negocio. Ahora, vamos a ver cómo es Greenway, en dónde nos encontramos. Actualmente tenemos un crecimiento bastante rápido. Como lo acabamos de mencionar, nos estamos dedicando al estado global del planeta, al mejoramiento del estado global del planeta con productos de alta calidad. Pero esta voz se está recorriendo demasiado rápido porque en tan solo seis años tenemos ya 45 países abiertos de manera formal. ¿Eso qué significa? Pues, manera formal es que, bueno, ya hay un showroom, hay directamente la plataforma. Está todo como perfectamente establecido. Esto nos conlleva a 169 ciudades donde también ya las personas pueden disfrutar de todos estos productos. Pero eso no es todo. Hay ciudades o países que aún no se aperturan de manera formal, pero que ya están consumiendo, que ya están utilizando los productos. Y eso nos da muchísimo gusto porque de ahí es que se empieza a aperturar de manera oficial nuevos países. Entonces, hoy me atrevo a decir que tenemos más de 55 países en los que ya estamos llegando directamente a tocar a esas familias. Y, pues, obviamente, cada vez se empieza a crecer mucho más. ¿Ok? Tenemos 27 marcas comerciales. Esto nos ayuda a aportar un abanico de posibilidades con más de 640 productos en nuestro portafolio. Esto, pues, obviamente nos ayuda a tener mucha diversidad para que el público, los consumidores finales, pues, tengan una oportunidad de escoger o de elegir lo que más les parezca. Bueno, sabiendo esto, sabiendo que no todos los países hasta el momento tenemos todos los productos y esto es por las aperturas en Europa, en Rusia, en Francia y en otros países donde ya tienen ratito aperturados, pues, obviamente tienen todo el catálogo de productos con estos 640. En los países que vamos aperturando de forma paulatina, se van introduciendo poco a poco estos productos. En Estados Unidos y acá en México ya tenemos un año y tenemos un acercado de 200, 250 productos. Poco a poco se van introduciendo más para tener el catálogo completo. Y eso, pues, es bastante bueno para todos los mercados. ¿Qué es lo que queremos proporcionar? ¿Cuál es la idea principal del negocio? Pues, bueno, primero preservar la parte de la naturaleza, que sea un enfoque 100% ecológico, que sean reciclables, tanto envases como productos. Esto es reducir el impacto de la contaminación en todo nuestro planeta. Favorecer al medio ambiente sin uso de toxinas o productos químicos que dañen o que se conviertan en gases volátiles y lastimen la salud de nuestras familias o del medio ambiente y eliminar en el máximo posible las cuestiones del plástico. Entonces, estos son como que las funciones o la idea principal de nuestra marca. Ahora, para eso nos llenamos, como les había mencionado, de un abanico de posibilidades con nuestro catálogo. Tenemos varias categorías y me parece que ustedes en Puerto Rico tienen la bendición de tener muchas oportunidades con varias líneas de productos porque ahí tienen directo, les surten desde Estados Unidos. Acá en México también tenemos esa gran oportunidad, pero hay países que todavía estamos en esa parte de entrar, por ejemplo, El Salvador, por ejemplo, Colombia, Argentina, donde apenas están introduciendo algunas categorías. Bueno, dentro de todas estas categorías tenemos acá en América Latina, por lo pronto, en Estados Unidos y México, tratamientos faciales de la línea Aniray Mónaco, que es esta línea que está acá al principio. Son productos de alta gama, 100% especializados en la piel. Están creados especialmente en Francia, donde es la cuna de la belleza y es una marca de mucho prestigio y el resultado que dan estos productos son excepcionales. Luego tenemos los sueros de la línea Nice Cut y estos sueros están especialmente dirigidos para alguna afección de la piel. Por ejemplo, el acné, el rejuvenecimiento, pieles manchas, con manchas, pieles flácidas. Entonces, están enfocados a una cierta necesidad. Por otro lado, tenemos la parte del maquillaje de la línea Foet, que este maquillaje es de altísima calidad, está creado en Alemania, está hecho en Alemania y obviamente sus activos naturales hacen que, aparte de embellecernos con color en el rostro, pues nos cae de la piel. Entonces, eso va muy de la mano. Por otro lado, hablando del cuidado de la piel, pero ahora del cuerpo, tenemos una línea de desodorantes, tres desodorantes, uno con aroma cítrico, muy suavecito, muy delicioso, el azul que no tiene ningún aroma y el negro que es aroma para caballero. Esto nos va a ayudar a poco a poco ir eliminando esos malos aromas, no es antitranspirante, pero sí viene en atomizador porque pues obviamente no podemos tener aerosoles por el cuidado del medio ambiente y son desodorantes naturales. También tenemos pastas dentales que hay tres categorías, una verde que es la natural, un poquito más neutra para toda la familia, la azul que puede ser un poquito ya para prevenir enfermedades y la moradita que ya está diseñada para cualquier enfermedad bucal. Ya viene, perdón, ya sea el mal aliento, ya sea la gingivitis, alguna placa un poquito más pegada. Entonces estas pastas dentales son ya tratamientos bucales, ¿ok? Jabones artesanales y en esto de los jabones artesanales voy a juntar la parte del jabón artesanal con aroma que tenemos de vallas rojas, uva y mango y también tenemos el shampoo y acondicionador. Estos vienen en barra creados de una manera artesanal y natural y hacen que de alguna manera no gastemos tanta agua. Al crear shampoos que vienen en barra, que vienen sólidos, estamos ahorrando ahí una cantidad específica de agua y por ejemplo los shampoos y acondicionadores vienen especialmente para una necesidad del cabello. Por ejemplo, cabello teñido, por ejemplo, personas que se les cae el cabello o que quieren que les nazca nuevamente. Entonces hay especialmente para esas personas. Luego tenemos productos de limpieza de la línea Biotrim que van enfocados ya para lavatrastes, pastas para limpiezas más profundas, jabones de barra que ya son sólidos y están enfocados más a la limpieza profunda de la casa o de cualquier área. Tenemos las ecofibras. Estas ecofibras ya saben que son maravillosas porque son con las que primero aperturamos todos los mercados. En cualquier casa se necesita hacer una limpieza, en cualquier oficina, taller, donde sea. Entonces son súper útiles y tenemos mucha variedad. 70 fibras diseñadas para la casa, 8 diferentes para lo que es autos y 18 distintas para lo que es el cuidado del cuerpo. Entonces también tenemos una amplísima gama sobre estas fibras. También tenemos las mopas que son para la limpieza ya de pisos, paredes, techos, etcétera y la línea de nutrición que se compone de tés saludables, cafés y muy pronto ya nos estarán llegando la parte de las maldeadas. Entonces estos son algunos de los productos de las 26 categorías que les mencionaba un ratito que tenemos ya para tomar de la mano directamente en Estados Unidos y México. Todos estos productos no están testeados en animales, no consumen mucha agua en sí para ahorrar en esta cuestión. Contienen activos 100% naturales, no contienen parabenos y tampoco contienen productos o agentes genéticos modificados. Esto hace que sean más puros directamente nuestros productos. Estoy segura que con todo este portafolio de productos, pues en algún hogar obviamente tenemos que estar. Ahora vamos a enfocarnos a la parte del negocio. ¿Cómo funciona nuestro negocio? Bueno, para empezar vamos a decir que tenemos un mes de tiempo para realizar el negocio. Con este mes completito podemos hacer grandes cosas. Se puede crear un buen plan de trabajo desde las prospecciones, seguimiento, la cobranza, etcétera. Podemos hacer muchas cosas en un planeador mensual. Este planeador lo podemos programar del día 7 de cada mes, que es cuando empieza nuestro ciclo y termina el día 6 del siguiente mes. Esto abarca un mes completito, pero vamos desfasados una semana para tener oportunidad de poder cerrar con dos quincenas completitas todos los clientes o todos los prospectos. Entonces, esto es bien importante. El periodo dura un mes. Ahora, el registro es totalmente gratis. Esto es bien importante. Se mantiene y siempre ha sido así. Registro totalmente gratis. Y podemos registrar gratis a dos figuras, tanto a clientes como socios. Solamente dos figuras podemos registrar y tienen diferentes beneficios que ahorita vamos a hablar de ellos. Algo bien importante, no cobramos kits, no hay inscripción, no hay paquetes obligados a comprarlos. Eso nos hace evitar que nos vayamos llenando de inventario de stock y que solamente consumamos lo que realmente estamos vendiendo o lo que realmente necesitamos. Independientemente de esto, de repente sí se sacan paquetes promocionales que son como guías para nuevos socios. Hay paquetes de 25 puntos, de 50 puntos y que dicen, bueno, aquí está esto. Trae los productos más ganadores. Está de ti decidir si te lo llevas o si no te lo llevas. Entonces es opcional. Entonces aquí no está amarrado a que fuerzas tienen que comprar un paquete en específico. Esto es una garantía y tranquilidad obviamente para todos nuestros nuevos asociados. Ahora hablando de dinero, vamos a hablar de los bonos y del primer bono que tenemos que tener en cuenta. Es uno que vamos a ganar directamente con puntos, pero vamos a ver que tenemos tres formas de ganar aquí en Greenway. El primer punto es con, ahora sí que valga la redundancia, el primer punto es con puntos y esta forma es que cada que yo hago un pedido, voy acumulando cierta cantidad de puntos, que ahorita lo vamos a hablar en los bonos, y se pueden quedar ahí en stand-by en mi plataforma y los puedo utilizar cuando yo quiera. No tienen fecha de vencimiento y sirven para comprar más producto, para hacer más recompras y ya no tengo que pagar absolutamente nada. El producto me viene saliendo gratis. Entonces es una gran opción para tener producto, desplazarlo, venderlo y tener mayores ganancias o rendimiento. Ahora, la otra forma de ganar es el cash. Cuando yo ya decido meter gente nueva al negocio, ya voy a meter nuevos socios que realmente les interese hacer esta parte del negocio, hacer lo que yo estoy haciendo. Y por estas personas que yo estoy ingresando, la empresa me va a pagar en efectivo. Ya se me deposita directamente a mi cuenta bancaria y entonces ya lo mencionamos como cash, como dinero líquido que podemos utilizar. La otra forma de ganar es por medio de puntos travel. Estos puntos travel pueden ser canjeados para viajes, llámese avión, hoteles o de la forma que los querramos utilizar, pero solamente para viajes. Entonces, repetimos, tres formas de ganar, puntos en cash y puntos para viajes, puntos travel. Sabiendo ya estas formas de ganar, ahora sí nos vamos directamente con los bonos. El primero se llama bono de acción rápida o de activación rápida. ¿Qué significa? Que una vez que yo ya estoy registrando a un nuevo socio, la empresa me va a regalar una compensación por registrarla y porque esa persona haga su pedido en los primeros tres días. Yo me registro hoy y tengo tres días a partir del día de hoy para meter un pedido. Si yo lo ingreso con 25 puntos, la empresa me va a compensar con 5 unidades de crédito, que es lo mismo a 5 dólares. Si yo ingreso mi pedido con 50 puntos, la empresa me regresa un regalo de 10 unidades de crédito, que es lo mismo a 10 dólares. Entonces, esto es una ganancia, es mi primer premio por entrar solamente para los nuevos y meter pedido en sus primeros tres días. Entonces, esto que no se les olvide mencionarlo a todos sus nuevos, porque pues obviamente quién va a dejar pasar este bono. Es bastante bueno, 5 dólares o 10 dólares a todo mundo nos sirve bastante. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a hablar del bono de lealtad. ¿Ok? Esperen un segundito. Ahí está ingresando alguien. Bono de lealtad. Este es el primer bono que vamos a trabajar y que solamente me va a compensar en puntos. ¿Se acuerdan de las tres formas de ganar? Este va a ser en puntos. ¿Cuáles son las posibilidades de que yo me lo puedo ganar? Es ingresando un pedido y este pedido tiene que ser entre 25 y 199 puntos. ¿Ok? Este bono de lealtad es para las personas que son continuas, que mes con mes están metiendo un pedido. ¿Ok? Un pedido entre 25 y 199 puntos. Si yo meto mis primeros tres pedidos continuos, la empresa me va a reembolsar el 5%. ¿Ok? En puntos. Si soy continua, en el pedido 4, 5 y 6, la empresa me devuelve el 10%. Si soy continua, en el pedido 7, 8 y 9, me regresan o me reembolsan el 15%. Si yo soy continua del 9 en adelante, me van a reembolsar el 20%. Esto está buenísimo porque ¿quién nos premia por hacer lo que tenemos que hacer? Únicamente por meter pedido con un mínimo de 25 puntos y con un máximo de 199. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, en mi pedido 8 no paso pedido? Yo paso el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Soy continua, pero en el 8 no paso pedido. Porque se me olvidó, porque me fui de vacaciones o por lo que sea. Aquí ya estaría recibiendo el 15%, pero por no pasar el 8, volvería a iniciar desde el 5%. Entonces, esto es bien importante que lo tengan claro. Siempre actívense mínimo con 25 puntos para no perder esta continuidad y estén manteniendo siempre su 20% de reembolso. ¿Cómo es este reembolso? Va a ser en puntos, se les carga directamente a la plataforma y esto les sirve para hacer recompras y que el producto sea totalmente gratis. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el bono de regalo. Este es muy parecido al que acabamos de ver. Y este bono de regalo también se va a enfocar para clientes y para socios, solo que aquí ya hay una pequeña diferencia. Este bono va a hablar para las personas que tengan un pedido arriba de 200 puntos. Si la persona va a meter un pedido entre 200 y 499 puntos, la empresa le regresa el 20% de bonificación en bolos. Pero si esta persona en lugar de meter 499 se va a 500, ya la empresa le va a reembolsar el 40%. Entonces, esto está magnífico porque de alguna manera si nos dedicamos a las ventas al mayoreo o tenemos muchos clientes o decido invertir y poner a lo mejor, no sé, una tiendita o a completarlo con otro negocio que tenga. Al momento de ya hacer una compra mayor, ya voy a tener de fijo esta compensación en puntos. Recuerden que esto también es en puntos, si hago un pedido de 200 a 499 me regresa el 20%. Si el pedido es de 500 puntos o más, me regresan el 40%. Y esto es en bono de regalo, obviamente para volver a hacer otra recorrer. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna dudita que haya por ahí? Sí, Rosy, una pregunta. Hola, Solecito, hermosa. ¿Cómo estás? Bien, gracias al señor. Qué bueno, gracias por saludar. Una noche lluviosa. Gracias, igual. Una noche lluviosa aquí en República Dominicana. Acá también. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame. Una pregunta. A la hora de uno hacer su compra, su recompra, ya yo estoy en el 10%. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a hacer la compra, ¿cómo se refleja el 10%? O sea, ¿dónde yo lo veo? ¿Es automático o hay algún? Te vas en la página, en tu oficina virtual, te vas a mi negocio y en mi negocio te vas a la parte de estado, mi estado. Ahí vas a ver que viene abarcado todas tus comisiones, te viene en qué estatus estás y te viene el porcentaje que tú tienes de bono de lealtad. Te marca el 5, el 10, el 15, lo que tengas y te dice ahí qué puntos tienes. Y si no, directamente una vez que tú abres tu back office, te aparece un recuadrito con las tres formas de ganar. Te dice cuántos puntos tienes, cuánto tienes en tu cuenta interna, que es lo del cash, y cuánto tienes en tus puntos travel. Ahí viene como el resumen de tus tres ganancias, ¿ok? Sí, correcto. Pero yo me pregunto, a la hora de yo comprar, ¿cuándo voy a pagar? ¿Cómo lo haces? Y ahí se me refugia. Sí, ¿cómo lo hago? Ok, cuando tú vas a pagarlo, tienes que elegir productos que tengan el regalito, principalmente, ¿ok? Porque esos productos son los únicos que podemos canjear con puntos, ok. Tú ya elegiste tantos, los tienes ahí, y en el primer paso de realizar tu pedido, hasta abajo te viene el total. Te dice, tú acumulaste ya, no sé, 10 productos, es un total de tanto y tienes tantos puntos, ¿ok? Abajito de eso, dice, tú tienes un total acumulado de cuenta de regalo, y te va a marcar el total, no sé, 500, 600, 1000, no sé, los puntos que tú tengas. Entonces, abajito de eso viene un apartado libre, sin ningún espacio, y te dice, ¿quieres aplicar los puntos? Ahí tú vas a llenar, en ese ovalito vacío, vas a llenar la cantidad de puntos que quieres usar. Le das a aplicar, y en automático se te descuenta el pedido. Por ejemplo, si tú habías tenido un pedido de 10 productos, y en total son 1000, por ejemplo, pero tú descuentas 250 de puntos, tu total del pedido te va a quedar 750, ¿ok? Pero eso es en el primer apartado de hacer tu pedido. Si tú sigues, ya ves que son tres partes, si avanzas a la primera, a la segunda, ya después no lo puedes tomar. Tiene que ser en el primer paso al hacer tu pedido, ¿ok? Ok. Vamos a ver, sé mi pedido, ¿qué pasa? Sí, no, te va a salir muy bien. En el canal de YouTube tengo un video de cuando se hace un pedido, cómo realizar un pedido en el celular. Ahí chécalo, porque ahí viene el ejercicio de utilizar los puntos también. Ah, correcto. Y algo, otra cosa, Rosy, teníamos pendiente que tú me ibas a mandar el catálogo de la línea de belleza. Te lo mandé, te lo mandé por WhatsApp, ¿no te llegó? No. Te lo vuelvo a reenviar ahorita que terminemos. Listo, ¿sale? Sin problema. Gracias. No, de que... Bueno, entonces sigamos. Ya vimos esos bonos de lealtad. El bono de lealtad se da para socios y para clientes y el bono de regalo también se da para socios y clientes, dependiendo cuánto estén consumiendo en su pedido y solo ganamos uno, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de este otro bono que se llama bono personal. En este bono personal ya es únicamente para socios. ¿Y cuál es la consigna? Bueno, que tiene que meter 50 puntos, ¿ok? Para poder ganar ese bono tiene que ser con una activación de 50 puntos. ¿Y qué me voy a ganar? Bueno, me voy a ganar el 40% arriba de 50 puntos. Es decir, si yo logro un pedido o una activación de 300 puntos, arriba de 50, es decir, del 51 al 300, me voy a ganar o me van a dar el 40% de reembolso en cash. Entonces, en automático ya es una comisión directa que yo voy a tener y puedo pedir el reembolso de mi tarjeta de débito a mi cuenta bancaria y ese dinero ya es totalmente líquido para usarse, ¿ok? Solamente para socios con activación de 50 puntos. Ahora, nos vamos con las piscinas. Tenemos, para empezar, dos piscinas importantes. Entonces, estas yo les llamo que son como las regalías, que es el premio adicional al trabajo que yo ya estoy haciendo, ¿ok? Mi trabajo es conseguir clientes, mi trabajo es conseguir nuevos socios para ingresarlos a la empresa. Entonces, por esto me van a premiar. Si yo registro a un cliente que tenga 25 puntos, bueno, esa es una buena opción, pero yo tengo que registrar a 10 clientes con 25 puntos. Si yo hago esto tres periodos consecutivos, ¿ok? Enero, febrero, marzo, por ejemplo, en automático califico para este premio. A partir del cuarto, en el cuarto pedido, ya que califica este premio, me van a pagar los tres meses pasados y a partir de ahí, mes con mes, me van a estar pagando esta bonificación. ¿Y qué es lo que me van a pagar? Bueno, es una bonificación del 1% de las ventas que hagan todos los clientes en todo el mundo en Greenway que estén en este programa. Entonces, es un premio bastante fuerte porque tan solo por registrar a clientes con 25 puntos, mínimo 10, ya califico con el 1%. Si tengo 20, califico con el otro 1%, ¿ok? Entonces, no dejen pasar a registrar a todos sus clientes que vayan teniendo con 25 puntos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo socios? Bueno, pues yo los voy a registrar porque pues obviamente voy a tener una ganancia. En esto de las piscinas, yo voy a registrar a 10 socios, pero ya con 50 puntos. Entonces, la consigna para este bono es 50 puntos. Si yo en tres periodos consecutivos registro a 10 socios, en automático voy a entrar a este programa donde me puedo ganar el 0.5% de la venta que hagan todos los socios de todo el mundo de Greenway. Entonces, esta piscina está excelente. Sí les sugiero que la realicen y que sean continuos, que tengan que tener por lo menos 10 socios nuevos con 50 puntos, tres periodos consecutivos. Una vez que ya lograron eso, entran a lo que es este programa y ya de ahí ya nadie los baja. Resulta que a lo mejor por el mes quinto, pues no logro 10, logro 8. ¿Qué es lo que sucede? Pues nada más en ese mes no me pagan este bono. Pero a lo mejor en el siguiente ya logro 10 y ya me vuelven a pagar. Entonces, esta es una gran oportunidad, obviamente para registrar clientes y socios y ganarnos un dinerito adicional. Bueno, cabe mencionar que todos los bonos que estoy mencionando son acumulables. No significa que me gano uno y pierdo el otro, sino que se van acumulando. Bueno, ahora hablemos de este bono que es el bono del mentor. Este es uno de los bonos más importantes para las personas que quieren hacer red aquí directamente en Greenway. Y este es un premio o es un pago, una comisión que nos dan por ingresar a personas. Esto es ingresar a nuevos, incluyendo todos los nuevos que vamos a meter, a recurrentes. Estos son que mes con mes están metiendo su pedido y a reingresos. ¿Qué significa? Que personas que a lo mejor pausan y luego regresan o dejan descansar y regresan. Bueno, esto me lo puedo yo ganar si me activo con 50 puntos. Esa es la única consigna. Acuérdense que para ganarse todos los bonos hay que activarse con 50 puntos. Bueno, ¿qué me voy a ganar? Si yo meto a una persona que ingrese un pedido con menos de 50 puntos, me van a dar el 40%. Si yo ingreso a una persona que haga un pedido mayor a 50 puntos, me van a dar 20 unidades de crédito, que es lo mismo que 20 dólares. Entonces, de cualquier forma, yo gano. Meto un pedido chiquito, meto un pedido grande, sea nuevo, sea recurrente, sea reingreso. Con cualquier persona que yo meta un socio, yo estoy ganando. Y esto no nada más es una vez. Va a ser mes con mes. Yo en este mes meto 10 personas, me pagan lo que corresponde a esas 10 personas. El mes que viene, meto las mismas 10 más otras 5, me pagan las 5 más las 10 pasadas. Y así, todas las personas que yo vaya metiendo, llámense nueva, recurrentes o reingresos, obviamente voy a obtener esta bonificación. Y cabe mencionar que es en cash, que es lo que significa que me lo pueden depositar directamente a mi cuenta personal. ¿Listo? Bueno, ahora, nos vamos con el siguiente bono. Este es el bono grupal. Se llama bono grupal porque ya vimos que yo ya empecé a hacer red, que yo ya empecé a hacer grupo. Y aquí se empiezan a mencionar los rangos. Yo ya voy a ser líder S1, puedo ser S2, S3 o líder, dependiendo la puntuación que yo vaya haciendo con mi equipo. Si yo acumulo 750 puntos, logro ser S1. Si acompleto 1,500 puntos, logro ser S2. Si acompleto 2,500 puntos, logro ser S3. Y ya teniendo 4,000 puntos, logro ser líder. Entonces, ya estoy teniendo un rango porque voy acumulando gente y se van sumando todos los puntos. Pero hasta aquí no para la cosa con este bono grupal. Aparte de que ya tengo un rango, puedo ganar una compensación, puedo ganar una comisión. Bueno, suponiendo, yo ya soy líder porque tengo 4,000 puntos, pero dentro de mi estructura tengo una persona que ya es un S1. Entonces, a esa persona S1 le van a pagar un 6% de este bono. Pero a mí, que yo soy líder, me pagan el 24%, pero ahí resto el 6% que le dan al S1. Entonces, me dan la parte diferencial. Si yo como líder tengo un S2, la misma forma, me pagan el 24% menos el 2% que le dan a mi S2. Si tengo un S3, me pagan la diferencia del 24 menos el 18%, de tal forma que siempre salgo ganando. Entonces, en este bono grupal, porque mi gente vaya haciendo negocio, vaya haciendo grupo, pues yo también gano. Entonces, está bastante bueno. Para calificar necesitamos tener dos meses o dos periodos consecutivos y también este bono es en cash. Entonces, también me lo van a pagar directamente en efectivo. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos del siguiente bono. El bono del líder. Ya dijimos que ya tengo rango, ya dijimos que me puedo convertir en líder. Ahora vienen otros rangos adicionales. Puedo convertirme en L1. ¿Qué significa ser líder 1? Que abajo de mí, que yo ya soy líder con 4,000 puntos, tengo una persona que ya se convirtió en líder con 4,000 puntos. ¿Ok? Entonces, abajo de mí tengo un líder. Si soy líder 2, es que justo abajo de mí hay dos líderes. Si soy líder 3, abajo de mí hay tres líderes. Y si soy máster, es que abajo de mí hay cuatro líderes. ¿Ok? Me puedo convertir en máster 1, que abajo de mí tengo un máster. Máster 2, puedo tener abajo de mí dos máster. Máster 3, abajo de mí tres máster. Y gran máster es que abajo de mí tengo cuatro más. ¿Ok? Es decir, se comienza a hacer como el ramillete, se comienzan a hacer ahí las ramas como un ramillete de uvas. Siempre les digo, vamos creciendo, creciendo, creciendo y se va generando hacia abajo. Esto no es todo, porque aparte de tener ese rango, pues ya me van a pagar una bonificación. Con la rama 1 tengo un 8%, con la rama 2 un 6%, con la rama 3 un 5%, con la rama 4 un 5%, y así dependiendo en qué rango me encuentro. ¿Ok? Si soy L1, L2, L3, máster, etcétera. Entonces ya me van a pagar una bonificación de ese ramillete que yo tengo dependiendo en el rango en el que me encuentro y la puntuación que yo tenga para calificar. ¿Ok? Bueno, no voy a entrar a tanto detalle aquí, porque pues ya sería como muy complejo, pero a grandes rasgos esto es lo principal. Y este reembolso es el cash, entonces me lo pueden dar especialmente a mi cuenta personal. Ahora, hablemos del queridísimo y anhelado auto. Viene este tipo de bono, que es el bono del auto. ¿Cómo me lo puedo ganar? Bueno, una vez que yo me convierto en máster, significa que soy máster, que tengo cuatro líderes abajo de mí. Y que cada líder tiene cuatro mil puntos. ¿Ok? Para yo conseguir este auto, tengo que tener cuatro líderes y un acumulado de mil puntos en mi stencil de personas directas. Aquí vemos claro ejemplo. Este soy yo. Tengo cuatro líderes, uno con cuatro mil puntos, uno con cuatro mil puntos, otro con cuatro mil puntos, y el otro con cuatro mil puntos. Entonces tengo cuatro, pero con la gente que tengo fuera de no ser líder, yo acompleto mil puntos. Con esto ya califico, tengo que tener tres periodos consecutivos como máster y ya me puedo ganar mi auto Mercedes-Benz 180 especial. Una vez que yo me gano el auto Mercedes-Benz C180, la cosa no para ahí. Puedo ganarme el segundo auto, que si yo llego al rango M2, me gano el Mercedes-Benz E200. Si llego al rango GM, que es Grandmaster, puedo ganarme el auto Mercedes-Benz GLE300 y así me puedo ganar sucesivamente cinco autos. Entonces no nada más es ganarse un cochecito, nada más hay el que sea. No, porque no es el que sea, es un auto Mercedes-Benz. Es un auto muy codiciado, es de alta gama y pues obviamente se los ganan las personas que le echen todas las ganas, que pongan todo el interés al negocio. Acuérdense que vamos avanzando de rango y podemos llevarnos cinco autos diferentes. En el transcurso de la empresa que van seis años, pues ya van ganados creo que más de 400 autos. Imagínense, es muy buena oportunidad porque sí hay verídico que la gente se ha llevado estos autos. Entonces a trabajarle porque realmente es una grandísima oportunidad. Ahora, si entramos al bono de viaje, dijimos que esto nos iban a dar puntos para hacer viajes, ¿ok? ¿Cómo me los voy a ganar? Cuando yo me convierto en líder con 6,000 puntos, me regalan 200 dólares. Cuando me convierto en L1, líder 1, con 4,000 puntos, me regalan 200 dólares. Cuando me convierto en L2 con 4,000 puntos, también me regalan 250 dólares. Como L3 con 4,000 puntos, me regalan 300 dólares. Y como máster con 4,000 puntos, me regalan 300 dólares. Entonces está súper bien porque estos son, acuérdense, los puedo ir acumulando. No les pasa nada si se quedan ahí en mi back office. Y en el momento que yo decida utilizarlos, los puedo ocupar para pagar boletos de avión, para pagar hotel, hospedaje, etcétera. Lo que yo quiera con referencia a viajes. Entonces, este es un premio para viajeros que les gusta, pues, obviamente, disfrutar de unas buenas vacaciones y que se lleven estos premios por su trabajo. Ahora, también tenemos una piscina. Yo digo que es de las grandes ligas, que el rango de Grand Master, podemos llegar a Grand Master 1, 2, 3, a Grand Master 10. Esto ya es una cantidad muy grande de llevar gente, de tener unas comisiones perfectas y me puedo ganar el 1% de todos los Grand Master. Esto ya en números, imagínense, la verdad es que es mucho dinero. Deseo a todo corazón que todos ustedes lleguen rápido a esta piscina, porque la verdad es que es muy bueno tener el 1% de todos los Grand Master que están dentro de Green. Ahora, tenemos este bono de inicio rápido. Este bono sí es como muy atractivo y muchas personas ya lo están consiguiendo. Y este bono se refiere a trabajar de una manera rápida, como su nombre lo dice, en periodos cortos. Es decir, una vez que yo entro, tengo tres meses para cumplir un rango, otros tres meses para llegar a otro rango, otros tres para llegar a otro rango y así sucesivamente. Es decir, que en un periodo de 18 meses, yo tengo que ir avanzando como líder, Master, Grand Master, Master 3, Grand Master 5, Grand Master 7 y Grand Master 10. Cada tres periodos tengo que subir ese rango para poderme ganar esta bonificación. Y si logro el primer rango en los primeros tres periodos, me van a dar $1,000. Si logro el segundo rango de Master en los siguientes tres periodos, me gano $2,000. Si aplico a esos siguientes tres periodos como Grand Master, me gano $7,000. Y así sucesivamente en el trayecto de los siete periodos, de los siete rangos, en un año, podría yo decir, perdón, en año y medio, me puedo ganar un bono de $1,000. Entonces, esto está muy bueno para gente que ya traiga, perdón, una trayectoria importante, que tenga un grupo de gente muy conocida, que se pongan las filas y que cada tres meses vaya subiendo de rango. Esta es la paga, esta es la bonificación, este es el premio. Entonces, vamos por esto y hay mucha gente que lo está logrando, se los ha puesto, ¿ok? Y bueno, concluyendo, concluyendo el tema, esta es la escalera del éxito, el crecimiento continuo que tenemos. Todos iniciamos aquí y creo que algunos de ustedes están como nuevecitos, otros ya tienen algo más recorrido. Pero bueno, empezamos con un registro gratis, nuestro bono de lealtad o bono de regalo. Tenemos un bono personal y la piscina del vendedor, que son los básicos. Una vez que yo ya decido empezar esta carrera y crecer a líder, me gano los bonos que ya mencioné, más otros más. Cuando yo llego a máster, me gano todos los bonos anteriores, más otros más. Y así se van sumando, se van sumando, de tal manera que cuando yo llegué a Grand Master, perdón, Grand Master 10, puedo acumular todos los bonos que acabamos de mencionar hace un momentito. ¿Cómo ven? Chicas y chicos, hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario. Ya saben que estas grabaciones se suben al canal de YouTube, que se llama Greenway Global Formación by Rossi Márquez, que es mi canal de YouTube, donde subo todas las capacitaciones. Ahí tienen más de 450 videos que pueden echar mano, que pueden revisar, tanto de producto, de negocio, de la plataforma, de muchas cosas. Y esto es información súper valiosa para su conocimiento. Ok, llegamos al momento de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Rossi, perdonando. Hola, hola, Edgardo, ¿cómo estás? Saludos, todo bien, todo bien. Pues muy respetuosamente dejo la cámara apagada. Pero la pregunta es la siguiente. Esos periodos de tiempo para las posiciones, tienen que ser obligatoriamente transcurridos esos 90 días, o si uno lo ranquea los números en un mes o dos, pues lo hiciste, ejemplo. ¿En el último bono que mencioné, en este, en el de inicio rápido? Sí. Sí, sí tiene que ser en el periodo marcado, por eso es de inicio rápido. En tus tres primeros periodos, tú entras suponiendo que entras en enero. Tienes enero, febrero y marzo, esos tres periodos para calificar como id. Si lo haces antes, no hay ningún problema, ¿ok? Ya te lo ganaste. Perdóname, me dijiste que si es antes, que no hay ningún problema, o sea que se gana el bono uno. Así es, ok. No hay ningún problema, pero si tienes que cumplir con ese lapso mínimo de tus 30. Ok, perfecto. Máximo, perdón, ok. ¿Listo, Edgardo? Listo. Perfecto. ¿Te lo vas a ganar? Vamos, 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 vamos muy bien, vamos muy bien. Me parece perfecto. Bueno, chicos, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Auro, ¿quieres complementar algo? Gracias, mi Rosy hermosa. Primero pedirles una disculpa porque tuvimos acá un imprevisto con una reunión que se alargó bastante, pero era un grupo muy fuerte que viene desde Italia, está en Argentina, entonces teníamos bastante compromiso ahí. Pero muy gustosa de estar aquí. No te quise interrumpir, ya te dejé que siguieras, Rosy, muchas gracias. Nos faltó un temita importante que hablar y lo voy a tocar en cinco minutos si me lo permiten. En esta reunión siempre es muy importante que ustedes nuevos o invitados que están viendo por primera vez esta reunión o para los que nos van a ver en grabación, es muy importante arrancar con un plan de trabajo, arrancar con una agenda y algunos tips muy rápidos, respetando el tiempo que tenemos que les voy a mencionar. Primero tenemos que tener claro cuánto tiempo le vamos a dedicar al negocio, con cuántas personas vamos a empezar, quiénes van a ser clientes, quiénes van a ser socios, más o menos cuántos puntos me puede dar cada uno de ellos, aprender a escuchar las necesidades para saber a quién mando como cliente, a quién mando como socio. Después de ahí lo hemos dicho, pues tener las herramientas adecuadas como son marcadores para hacer un código de colores en cuanto a mis visitas o tener mi agenda o un cuaderno, una libreta donde se pueda anotar o si yo soy una persona que se maneja por medios electrónicos, pues agendar también en mi celular, en mi computador, dependiendo lo que ustedes tengan con más facilidad o ambas cosas, que es la mejor forma. Y también de ahí, pues ya plasmar en la agenda las visitas, los compromisos, qué tipo de visita voy a hacer con cada persona, qué productos voy a llevar, qué tipo de mensajes, herramientas, presentaciones le voy a enviar. Algo que siempre hablamos también es cumplir con las promesas que hagamos, tanto en visitas, en información que nos comprometamos a dar, en seguimiento, en motivación, en muchas cosas. Digamos que para no romper con la estructura que llevaba Rosy con esta reunión, solo quería compartirles esto porque es muy importante tu socio que me estás escuchando y que vas arrancando el negocio o que tienes pocos meses en el negocio y que de repente te preguntas por qué no voy a mayor velocidad, pues a lo mejor te falta hacer un poquito más de estructura, en el buen sentido de la palabra, obligarte a cumplir con una agenda, con tiempos, a hacerlo un poquito más disciplinado. Y bueno, siempre para mí es importante mencionarles que si tú manejas una agenda, haces un plan, inclusive haces una meta de la posible ganancia que quieres generar ese mes, es mucho más fácil que el camino sea ahora sí que he caminado de una forma más tranquila, más consolidada y que al final el resultado se cumpla. Entonces, solo quería comentar eso, Rosy, y bueno, agradecerte muchísimo y a todos los que están aquí conectados y si tienen más preguntas, pues aquí estamos, Rosy, una servidora y algunos de sus líderes para contestárselas. Así es que adelante. ¿Dudas? ¿Preguntas? Mi Rosy, no se te oye, mi Rosy. Creo que estamos solas en la sala, Auro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya te escuché. Es que lo explicas muy bien, entonces, si no tenemos preguntas. Coincido, mi querida Jackie, así es, lo explica muy bien, entonces, pues queda claro. Jackie, gracias. Sol, te acabo de reenviar el catálogo que me habías dicho, ya te lo he mandado, pero te lo acabé de enviar, chécalo, por favor, sale. Jackie, Jackie, ya que estás acá, mi querida Jackie. Hola, ¿Cómo están? Muy bien. Yo quiero aprovechar Jackie, porque yo, yo hace unas tres semanas, creo, si no me equivoco, te tuvimos de invitada y fue un éxito. Entonces, queremos invitarte aquí, si me haces una seña o me guiñas el ojo, ¿eh? Te queremos comprometer para que este viernes que tenemos invitado especial, pueda ser tú nuestra invitada o el próximo, porque yo necesito tenerte acá de regreso. Entonces, dime cuál puedes, este o el siguiente. Bueno, el siguiente, porque recuerden todos que este fin de semana, julio 29, tenemos nuestro evento en Cali, Colombia. Recuerden que estoy en Cali, Colombia, que vamos a hacer la segunda exhibición de nuestros productos ecológicos aquí en Colombia, porque es el país que sigue después de Argentina. Entonces, tengo a mi líder de Argentina, Claudia, está conmigo promocionando, ya lleva tres semanas aquí, muy contento visitando toda la comunidad caleña, Vilma está mandando por las redes sociales, y si ustedes, alguno de ustedes, conocen a algún líder, porque escuché en algún evento que había alguna presentación, que había un caleño, para que se acerque, por favor, el julio 29, que es sábado, a las nueve de la mañana, en el Salón Social Champañá, en Alameda, acerquen todos ustedes con sus equipos, esta servidora está aquí para ayudarlos, apoyarlos, para que esa personita que si todavía no conoce el producto, lo tenga en sus manos. Entonces, los invito a todos ustedes que se acerquen, ya, porque esto va en bomba, arrancamos a Argentina, sí, Colombia, México, Argentina y Colombia. Colombia va con todo, Jackie. Ahorita estuve, justo en la reunión que estoy terminando, que se alargó, fue porque justamente cuatro, una, dos, tres o cuatro personas de Cali, estaban, pero preguntando de todo. Entonces, va a ser un hit, te auguramos mucho éxito, así es que, a darle con todo y aquí estamos para ayudarte en lo que necesites. Y, cuando regreses de Colombia, ya estás comprometida, ¿eh? El siguiente viernes, aquí te tenemos invitada con un tema tan especial como los que tú nos preparas siempre. Bueno, el siguiente viernes sigo acá en Cali, va a ser desde acá de Cali, Colombia para ustedes. Listo, un besote. Perfecto, gracias, Millaki, hermosa. ¿Quién iba a preguntar por ahí? Gracias, Aurora. Sol Ángel, tenías una pregunta. No, solo le quería preguntar a Rosy, si me lo mandó por WhatsApp o por mensaje, por correo electrónico. Por WhatsApp te lo mandé, Sol. Ah, está bien, mi amor, gracias. Gracias, muy amable. Listo, entonces, ¿tenemos alguna otra preguntita, alguna aclaración, observación, recomendación que nos quieran hacer? Aquí estamos presentes y si no, pues nos vamos despidiendo para que ya este miércoles, ombliguito de semana, se vayan a descansar y no sin antes recordarles que mañana tenemos reunión de especial con un tema de tema de productos y el viernes tenemos nuestra capacitación también con un invitado especial, ¿ok? Entonces, no se lo pierdan y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, mi Rosy, si no, pues nos vamos. Vamos, Sauro, porque ya todo quedó clarísimo. Perfecto, pues muchas gracias a todos, un abrazo, cuídenseme mucho y nos volvemos a conectar mañana. Buenas noches a todos y todos, saludos. Feliz noche a todos. Buenas noches para todos. Gracias. Bye, bye. Gracias.